¿Qué es el peso de un colegio? ¿Qué es el peso de un colegio? Aquí los que pesan entre 35 y 50, aquí entre 50 y 65, aquí entre 65 y 80, aquí entre 80 y 95, aquí entre 95 y 110 y aquí entre 110 y 125. Entonces, clasifico por intervalos, porque si no tendría muchísimos pesos diferentes, sería muy complicado de tratar. Entonces, ¿qué significa? Porque he puesto aquí un corchete y aquí un paréntesis. Significa que el 19 sí que lo incluyo, pero el 35 no lo incluyo. El paréntesis significa que aquí incluyo hasta el 35, pero el 35 no. El 35 lo incluyo en el siguiente intervalo, de 35 a 50. Y el paréntesis significa que el 50 no se incluye aquí, se incluye en el siguiente. Y el 65 no se incluye aquí, se incluye en el siguiente. Y así sucesivamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular las marcas de clase de cada intervalo. La marca de clase de un intervalo es el punto medio del intervalo. Sería, entonces sería lo que queda justo en la mitad del 19 y el 35. Entonces sería dividir entre 2, bueno, hacer 35 menos, perdón, 19 más 35 y dividido entre 2. 19 más 35 entre 2, 35 más 50 entre 2, 50 más 65 entre 2. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Si queréis, os dejo un minuto, podéis parar el vídeo y vais haciendo esos cálculos para hallar las marcas de clase. Parar el vídeo aquí y vais haciendo 19 más 35 entre 2, y lo ponemos aquí. 35 menos 50 entre 2, y lo ponemos aquí. 50 más 65 entre 2, y lo ponemos aquí. 65 más 80 entre 2, y lo ponemos aquí. Os dejo un tiempo para hacer el vídeo y ahora os doy las soluciones. Bueno, pues eso es lo que sale. Esas son las marcas de clase. Que vuelvo a repetir, son el centro del intervalo, que es sumar los dos extremos y dividir entre 2. O sea, sería como hacer la media de los dos extremos del intervalo. Bueno, ahora vamos a contar los datos. Vamos a ver nuestra distribución de datos. He sacado una distribución de datos de pesos de alumnos de un colegio. Y vamos a contar. Vamos a contar a ver cuántos pesos hay entre 19 y 35. Cuántos pesos hay entre 35 y 50. Cuántos pesos hay entre 50 y 65. Recordad que en cada intervalo, por ejemplo, el 19, aquí sí lo contáis, pero el 35 no le contáis para este intervalo. Lo contáis aquí. ¿De acuerdo? Eso me va a dar las frecuencias, que va a ser la siguiente columna, que las vamos a poner aquí. Entonces, aquí voy a tener las frecuencias. Estos serían los datos, es lo que vamos a utilizar como datos. Lo llamo XY, que son las marcas de clase. Y aquí voy a poner las frecuencias, que es el número de alumnos que pesan entre 19 y 35, contando el 19, pero no el 35. Aquí pondremos el número de alumnos que pesan entre 35 y 50, contando el 35, pero no el 50. Y ya sí. Ahora os voy a poner la distribución de datos. Paráis el vídeo y podéis hacer el conteo y en vuestro cuaderno os habéis copiado esta tabla y podéis ir haciendo el ejercicio, haciendo el conteo, a ver si os sale lo mismo que me va a salir después a mí. Venga. Aquí tenéis los datos. Estos son los pesos de los 50 alumnos que hemos seleccionado. Parar aquí el vídeo y contar a ver cuántos van en cada intervalo de los que hemos visto. Estas son las frecuencias que salen si contáis los datos. Hemos contado 4 alumnos entre 19 y 35, 8 alumnos entre 35 y 50, 18 alumnos entre 50 y 65, 8 entre 65 y 80, 4 entre 80 y 95, 6 entre 95 y 110, 2 entre 110 y 125. Si no salen esas frecuencias, repasadlo, repasad el conteo, porque no es difícil confundirse. Bien, en total sumamos todas las frecuencias y eso es el tamaño de la muestra, lo llamamos N, nos da 50, quiere decir que hemos pesado 50 alumnos. Bueno, ahora vamos a hacer otra columna que va a ser multiplicar la marca de clase por la frecuencia. La llamamos entonces XI por FI. Entonces lo que hacemos es multiplicar 27 por 4 y lo ponemos aquí. 42,5 por 8 lo ponemos aquí. 57,5 por 18 lo ponemos aquí. Y así sucesivamente. Entonces podéis coger la calculadora y hacer esos productos, cortar el vídeo, parar el vídeo aquí y luego veis las soluciones. Esto es lo que sale al multiplicarlo. 27 por 4, 108. 42,5 por 8, 340. Así sucesivamente. Ahora tenemos que sumarlos todos. Sumar todos estos resultados. Y me va a salir lo que llamo la suma, el sumatorio de los datos por las frecuencias. Venga, podéis parar el vídeo aquí y lo sumáis, usar la calculadora, así vais practicando algo y va a salir 3.263. ¿Vale? Si habéis parado el vídeo, ahora estáis viendo el resultado y comprobar si os salía eso. Bueno, la siguiente columna que vamos a hacer es multiplicar otra vez la marca de clase por la última columna, por el producto de la marca por la frecuencia. Entonces la columna que me va a quedar, pues va a ser la marca de clase al cuadrado, porque la he multiplicado dos veces. Entonces, primero la multiplica aquí y ahora la vuelvo a multiplicar otra vez. Entonces me sale la marca de clase al cuadrado por la frecuencia. Entonces voy a multiplicar 27 por 108 y lo pongo aquí. 42,5 por 340 y lo pongo aquí. 57,5 por 1035 y lo pongo aquí. Y así sucesivamente. Parar el vídeo aquí, lo hacéis y después le dais otra vez al play y veis si os salen los resultados que tengo yo. Y estos son los resultados que salen. Se multiplica 27 por 108, 2.916, 42,5 por 340, 14.450, 57,5 por 1035, 59.512,5. Bueno, y así se va multiplicando siempre la marca de clase por la última columna que teníamos y generamos una columna más. Después sumamos todos estos resultados y me sale el resultado total que es lo que llamo la suma de xy al cuadrado por fi. xy al cuadrado por fi. Bien, ahora con esta tabla, esto es una tabla de frecuencias para una variable continua que vamos a utilizar ahora para calcular la media, la mediana y la moda, o mejor dicho el intervalo mediano y el intervalo modal, la varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Bueno, entonces empezamos con lo más sencillo, la media. La media se calcula de la siguiente manera. La media se representa así, es una x con una barra arriba, y la media es así de sencilla. Tiene una fórmula que es la suma del dato por la frecuencia dividido entre el número de datos. Esa es la fórmula de la media, o sea, esto dividido entre n, esto entre esto. Entonces, como tenemos esto, que es 3.263, pues lo sustituyo aquí. Ahí está, 3.263, esto se ha sustituido ahí. Y ahora la n, que es 50, se sustituye también allí. Ahí está, y ahora solo tenemos que hacer esa división. 3.263 entre 50, y eso es la media. Dividamos, dividir con la calculadora. Esa sería la media. 65,26 kilogramos. Ahora vamos a calcular la moda. La moda, o mejor en este caso, mejor dicho, el intervalo modal. Es muy sencillo. El intervalo modal es el más repetido. Entonces vamos a poner aquí, intervalo modal, y es el más repetido. ¿Cuál es el más repetido? El que más datos contiene. Pues este. Este que contiene 18 datos. De 50 a 65. Entonces el intervalo modal es el intervalo de 50 a 65, que es el que contiene más datos. Ahí hay 18 alumnos que pesan entre 50 y 65 kilos. Ese es el intervalo modal. Y ahora vamos a calcular el intervalo mediano. Vamos a ver lo que es el intervalo mediano. El intervalo mediano es el que contiene la mediana. Que la mediana, como ya sabéis, es el dato que queda en el centro de la distribución. En el centro de la distribución está la mediana. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos 50 datos. Están ordenados de menor a mayor, de arriba a abajo, de menor a mayor. Entonces, hay 50 datos. Pues en el centro estarán el dato 25 y el dato 26. El dato 25, que no sé qué peso será, pero si ordenamos todos los alumnos, desde el que menos pesa hasta el que más pesa, pues en el medio estarán los... Como es un número par de datos, en el medio hay dos. No hay uno solo. Si fuese impar, en el medio habría uno, pero como es par, en el medio hay dos. Y los dos que hay en el medio serían el número 25 y el número 26. Entonces, vamos a ver dónde están el número 25 y el número 26. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 8. 4 y 8 van 12, 12 más 18 ya serían 30. Entonces, ya nos hemos pasado. Entonces, el 25 y el 26 están entre estos 18 alumnos que están incluidos en este intervalo. Así que el intervalo mediano es también el mismo que el intervalo modal. El intervalo mediano es el mismo, de 50 a 65. Eso ocurre porque es una distribución muy centrada. Y también ves que la media también está muy próxima. No estaría en este intervalo, estaría ya en el siguiente, pero también muy próxima a ese intervalo. Bueno, entonces, así se calculan la media, mediana y moda. O sea, en este caso, media, intervalo modal, intervalo mediano, que son las medidas de centralización. Me dan una idea del centro de la distribución de datos. ¿Dónde se centra la distribución de datos? Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión me dan una idea de lo dispersa que está la distribución. O sea, si es una distribución muy homogénea, si todos los alumnos pesan muy parecido, o si hay mucha diferencia de unos a otros. Eso me lo dan las medidas de dispersión, que son la desviación típica y el coeficiente de variación. La desviación típica que tiene una fórmula, que es esta. A ver si me cabe aquí. Es la raíz cuadrada de... Esto de aquí, entonces, la suma de x y al cuadrado por fi partido por n menos el cuadrado de la media. Menos la media al cuadrado. Esa es la desviación típica. Entonces, vamos a sustituir. Tenemos este número, lo ponemos aquí. Sustituimos. Ahí hemos sustituido esta suma ahí. Sustituimos ahora la n. La n vale 50. Sustituimos ahí. Y por último, sustituimos la media. Aquí está la media, 65,26. La sustituimos ahí. Ahí, 65,26 al cuadrado. Vamos a hacer toda esta cuenta. Esto dividido entre 50 y restándole 65,26 al cuadrado. Eso da 545,2. Que esto de aquí sería lo que se llama la varianza. Pero el parámetro que nos interesa es la raíz cuadrada de eso. La raíz cuadrada de la varianza, que va a ser lo que llamamos la desviación típica. Entonces, hacemos la raíz cuadrada de 545,2. Eso es aproximado. Y sale 23,3 aproximadamente. Y son 23,3 kilos. La desviación típica, esto que acabamos de calcular es la desviación típica. Y la desviación típica es un dato que me da una idea de lo dispersa que está la distribución. Si la desviación típica es muy grande, quiere decir que hay mucha diferencia entre los alumnos, entre los pesos de los alumnos. Hay unos que pesan muy poco y otros que pesan mucho. Si la desviación típica es muy pequeña, significa que todos pesan más o menos igual. Entonces aquí, que sea de 23,3 kilos. Bueno, en las distribuciones normales, querría decir que entre la media más esto y la media menos esto, se encuentra el 66-68% de la población. O sea que, si le sumamos y le restamos a la media la desviación típica, ahí tenemos a buena parte de la población, bastante más de la mitad de la población. Pero hay un parámetro que nos interesa incluso más. ¿Por qué 23,3 kilos es mucho o es poco? Bueno, pues depende de lo que sea la media. Por ejemplo, si estamos midiendo el peso medio de los bebés que nacen, pues a lo mejor dos kilos, para un bebé, dos kilos es mucha diferencia de desviación típica. Incluso un kilo a lo mejor es mucha diferencia para el peso de los bebés. Pero para el peso de adultos, pues un kilo de desviación típica sería muy poco. Querría decir que todos estarían más o menos en la misma media. Entonces para eso tenemos lo que llamamos el coeficiente de variación Cv, que es dividir la desviación típica entre la media. La desviación típica dividida entre la media. Entonces aquí sería dividir 23,3 entre 65,26. 23,3 entre 65,26. Y el coeficiente de variación, calcularlo con la calculadora y sale 0,36 aproximadamente. El coeficiente de variación se puede pensar como un porcentaje también. O sea, hay un 36% de variación en esta distribución de datos. Bueno, pues ya sabéis cómo se hace el estudio de una variable cuantitativa continua y cómo se calculan las medidas de centralización y las medidas de dispersión. A ver si sois capaces de hacer el ejercicio que os he propuesto en Moodle. Gracias. 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 Gracias.